Y comenzamos en República Dominicana, y es que hay conmoción, ahí están acusando a un sacerdote de matar a su propio monaguillo, un adolescente de tan solo 16 años. Y es que según familiares de la víctima, el sacerdote abusaba del muchacho y lo habría matado por celos. Jessica Hasbun nos tiene todo. El sacerdote Elvin Taveras Durán alegadamente le confesó a las autoridades haber cometido el atroz crimen, según el abogado de la familia del menor Fernelis Carrión Sabiñón, quien era monaguillo en la parroquia Santa Cecilia en Janamosa, en Santo Domingo Este. ¡Ay, ese loco me asumió! ¡Me lo maltrató! ¡Lo mató a martillazo y a puñalas! ¡Qué de justicia! Esto es algo que ha dejado a uno, ya usted sabe, algo desesperante, porque uno no esperaba eso. Porque imagínese, nosotros, nuestros hijos, lo queremos llevar todo a la iglesia por esta delincuencia que hay. Entonces, si los padres hacen eso, ¿qué hay de los demás? Alegadamente, Carrión Sabiñón era abusado sexualmente durante los últimos seis años por el religioso. Él le dijo, lo llamó por teléfono, le dijo que fuera allá para conseguirle un trabajo y era para matarlo. Y nosotros creemos todo el peso de la ley. Mucha justicia. Esto sabe que el diablo existe, el diablo seduce, ellos son hombres pecadores también, igual que nosotros. Y el diablo lo tentó, porque Jesucristo fue tentado. Siendo el hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros los hombres que estamos en la carne? Yo no creo en padre, ya con eso que pasó, él no sabe qué él hizo aquí. Se encuentra en patología forense del Hospital Marcelino Vélez Santana, el cuerpo del joven. En medio de llantos y consternación, parientes y vecinos de la víctima esperan el cuerpo para velarlo en su vivienda ubicada en el Torito de Villamella. Hace el momento, la Policía Nacional no ha divulgado ninguna información con relación al caso. En República Dominicana, Jessica Hasbun, Telemundo.